Andrés Guerra Hoyos, quien espera ser candidato a la gobernación de Antioquia por Centro Democrático, aclaró que su relación con la emisora Ondas de la Montaña no es familiar sino comercial, puesto que la fundación Sembremos País, la cual fundó en 2009 y dirigió hasta 2014, paga un espacio para emitir su programa Sembremos País Radio. Primero está el contrato con Ondas de la Montaña para el pago del espacio radial que en enero se negocia y que lo negocia el director de la fundación, hoy pagamos un millón cuatrocientos mil pesos, eso es una relación comercial. Guerra Hoyos dijo que han sido seis los contratos que ha celebrado el programa Radial Sembremos País con la Central de Medios de Telemedellín en 27 meses, los cuales suman 108 millones de pesos y que en promedio la fundación recibía cuatro millones de pesos mensuales. Segundo, la carta enviada desde el 15 de septiembre a las bolsas de Teleantioquia, Telemedellín, al doctor Eugenio Prieto, a Mauricio Tobón, a los gerentes de comunicación de la alcaldía, de la gobernación en la cual decimos claramente desde la dirección que no podemos recibir más pauta. El político sentenció que si hay algún funcionario en Antioquia que pueda decir y comprobar que él ha hecho llamadas o ha asistido a alguna entidad a pedir pauta, se retira no solo de su candidatura por la gobernación, sino de la vida pública.